Basta tu fuerza en el amor y verás como nada te podrá detener. Marisela ha dedicado su vida desde hace más de 19 años a servir a la sociedad, apoyando a los más desprotegidos, preparándose para obtener su título de licenciada en trabajo social por parte de la Universidad de Guanajuato, obteniendo mención honorífica, posteriormente cursó una especialización en trabajo social psiquiátrico. Su lucha ha sido liberar judicialmente a los niños para que de esta manera puedan integrarse a una nueva familia adoptiva que les va a brindar todo lo que ellos requieren, tanto en el aspecto afectivo como material y de esta manera poder integrarlos a la sociedad. Lo que me ha dejado muchos aprendizajes, sobre todo el hecho de que estoy sanando las heridas de los niños a través de las acciones que desarrollo, pero sobre todo lo que a mí me encanta, asistir a las audiencias de alguna manera para estar presente en las testimoniales también es otra de las cosas que me gustan, me gusta realizar porque sé que si estos niños se liberan judicialmente va a ser porque van a tener otro estilo de vida. Hay otras de las actividades que también me llaman y me gustan mucho, me llaman y me gustan porque es un aprendizaje cuando se acercan las madres biológicas aquí a la institución. Hay madres que desean ceder a sus hijos voluntariamente para cederlos en adopción y lo que nos toca es acompañarlas, entenderlas, no juzgarlas. Si ellas están acudiendo a que amigo Daniel es porque están viviendo circunstancias adversas. Hay que entenderlas, hay que apoyarlas. En diferentes entornos se da el abandono porque no hay información, tienen las posibilidades de estar con una familia que les puede brindar lo que ellas no les pueden dar en esos momentos de su vida. Entonces también es otra de las cosas que me motivan, que me apasionan. Estoy convencida de que si desde nuestros diferentes ámbitos, tanto en nuestro hogar, en la escuela, en los centros laborales, promovemos los buenos tratos hacia la infancia, otro mundo será. Es la primera vez que se me hace esa distinción y la verdad estoy muy agradecida porque sé que estoy dejando huella con mis acciones que realizo. es algo que yo no esperaba y que claro para mí es como una motivación más para seguir luchando por la causa.